Hola a todos, bienvenidos de nuevo al tutorial de Wiptik. En el vídeo de hoy, voy a estar mostrando cómo restablecer su contraseña para un Goalways. Así que vamos a sumergirnos en el vídeo de inmediato. Inicio o abre tu aplicación Goalways y desde la página de inicio principal, toca en el botón de inicio de sesión en la parte inferior. Aparecerán cuatro opciones para continuar. Pulsa en la opción de inicio de sesión con correo electrónico en la parte superior. Ahora te pedirá que introduzcas tu correo electrónico y contraseña. Si tus credenciales son correctas, podrás acceder a tu cuenta inmediatamente. Pero si no recuerdas tu contraseña durante el proceso de inicio de sesión, puedes restablecerla fácilmente con una nueva. Pulsa en el enlace He olvidado la contraseña, situado debajo del cuadro de contraseña y se te pedirá que introduzcas tu dirección de correo electrónico. Escribe la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta y vuelve a pulsar en Olvidé mi contraseña. Accederás a una nueva página en la que deberás pulsar el botón de restablecimiento de contraseña situado en la parte inferior. Se te enviará por correo electrónico un enlace para restablecer la contraseña. Ahora puedes seguir adelante y abrir la aplicación de tu proveedor de servicios de correo electrónico o un sitio web y una vez que hayas iniciado sesión, podrás recibir un correo electrónico de Goalwis. Púlsalo para abrirlo y luego pulsa en el enlace para restablecer la contraseña. Selecciona un navegador web de las opciones y te llevará a una nueva página donde podrás introducir una nueva contraseña. Escribe la nueva contraseña que deseas utilizar para tu cuenta y, una vez que hayas terminado de crearla, repite la nueva contraseña que acabas de crear en el siguiente campo. Ahora pulsa el botón siguiente y podrás iniciar sesión en tu cuenta Goalwis con la nueva contraseña. Lo que significa que la próxima vez que inicie sesión en tu cuenta, tendrás que introducir la contraseña recién creada. Así de fácil se puede hacer. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.